Me hice la revolución solar, pero no me dijeron fechas de cuándo me pasarían las cosas. Esto fue lo que me dijo una clienta hace unos días, y lo escucho muy a menudo. La revolución solar es lo segundo más difundido a nivel astrológico. Tenemos la carta natal y la revolución solar. Hay personas que no conocen todo el mundo de posibilidades que existe astrológico. Si nosotros queremos tener fechas, en las revoluciones solares se usa una técnica, pero realmente, en mi opinión, no funciona. Pero esa es la posibilidad para poder sacar fechas. En otros casos, la revolución solar nunca indica cuándo te va a pasar algo durante el año, lo que representa es la energía del año. Por lo tanto, también, en mi opinión, como lo sabemos, el 99,9% de los astrológicos, en la revolución solar nosotros no podemos decirle a la persona nada concreto hasta no poder desarrollarlo a través de tres técnicas. El estudio de la revolución solar, el estudio de los tránsitos, y el estudio también de nuestra carta progresada para poder dar algo predictivo, como que este año va a conocer a alguien, por ejemplo. Eso no se puede hacer a través de la revolución solar, porque, en realidad, sería un análisis que se quedaría sin las otras revisiones. Estaría mal realizado. ¿Cuáles son los servicios que puedes pedirle a un astrólogo? Puede ser la carta natal, que es el estudio de tu personalidad y tus tendencias. Puede ser también la revolución solar, que es el estudio de cómo te va a ir durante el año, la energía superficial del año. Puedes pedirle tránsitos, que este es donde el astrólogo va a estudiar cuáles son los tránsitos de tu carta natal y donde te pueden dar fechas, fechas de cuándo van a ocurrir los eventos. Puedes pedirle también el análisis de tu carta progresada para saber si tenés alguna situación en particular y cómo esto va a funcionar en el mediano y en el largo plazo. Es decir, esta carta progresada se mueve muy lento. Por lo tanto, podés ver asuntos importantes que querés ver en el mediano y largo plazo. Después hay otras técnicas, como la astrología horaria, que se utiliza para hacer preguntas y para que el astrólogo te pueda responder sí o no y determinados argumentos. Tenemos también la astrología electiva, que es la carta que hace un astrólogo para hacer algo que vos quieras iniciar. Puede ser la apertura de una red social, puede ser la apertura de un negocio. Esto es el inicio de algo. El astrólogo elige el mejor momento para que vos puedas hacer algo. Recordá que esta carta siempre va a estar sujeta a tu carta natal. También podés analizar otras cosas si tenés sesiones particulares con el astrólogo. En mi caso, yo ofrezco el servicio de análisis de eclipses también porque podés ver cómo las áreas de tu vida cambian o se modifican a través de los eclipses que ocurren cada 18 años, pero también cada 9 en las mismas áreas de vida. Esto te lleva a un análisis y a una toma de conciencia de otro nivel. Y si contratás mi servicio de revolución solar, yo analizo esta carta de revolución solar, los tránsitos y además la carta progresada para saber si algo importante o extraordinario va a ocurrir en tu vida. También te detallo dónde van a caerte los eclipses durante el año. Y ahora sí, contame vos, ¿conocías este mundo de posibilidades que brinda la astrología?